Boris Luris es un artista sobreviviente del holocausto su obra es de las más francas que han existido en la historia del arte del siglo 20 la obra de Boris Luris es muy interesante porque es una crítica al pop art y sin embargo se apropia de las estrategias del pop art para criticarlo para desmenuzarlo para ironizarlo y desarticularlo completamente es un artista que se atrevió a oponerse a la lógica del mercado del arte y tuvo que ser responsable en asumir las consecuencias que ello conlleva al punto de convertirse en un outsider un artista fuera del mainstream un artista fuera de los circuitos propiamente de legitimación del arte eso le permitió crear una obra única una obra que se caracteriza por su valentía por su franqueza por su frontalidad es una obra que se atreve a decir no ante las injusticias de la sociedad capitalista que le tocó vivir es un privilegio tener la obra de este artista en el museo nacional de las culturas del mundo ahora en diciembre para que como él seamos valiente y nos opongamos a todo aquello que consideramos injusto gobierno de méxico esto corporal